Fría cae la escarcha Sobre campo y cosecha Dejando su blanca estela Él pensando en la pena Que han dejado en su alma Cuando te fuiste ingrata Esa tarde recuerda Dime si alguien morena Te quiere tanto como yo Que deje que haya en el pueblo Alguien la va a esperar Con los brazos abiertos Y mil besos pa' soñar Así este hombre viejo Su final va a encontrar Entre los campos ya muertos En la escarcha El frío lo va a quemar En la escarcha El frío lo va a quemar En la escarcha Además que te fuiste Se está acabando el agua Planta un árbol foráneo Que el paisaje vuelve extraño Que todo se junta y pega Con tu viaje de huida Antes de partir sueña Antes de partir sueña Que ella vuelve Y él perdona De sus ojos ya sin vida La esperanza ya nadie va a borrar Él cree Él cree que allá en el pueblo Alguien la va a esperar Con los brazos abiertos Y mil besos pa' soñar Así este hombre viejo Su final va a encontrar Entre los campos ya muertos En la escarcha El frío lo va a quemar En la escarcha El frío lo va a quemar En la escarcha El frío lo va a quemar